Buenas noches mi gente, Nelson Rodríguez nuevamente con otro capítulo del Método Montana Podcast aquí esta semana con un súper invitado Héctor Pérez, vamos a hablar de tremendo cuentazo de toda su carrera aquí, interesante, antes que empezamos a ver me dijo yo me dije acá chicos, todos los cubanos que dicen no saben nada de pesca, eso es mentira todos los cubanos saben de pesca, vamos a hablar de toda su carrera, toda su trayectoria las cosas que tenemos en común, no se pierdan un capitulazo por venir cuando me vean llegar, no, tratamos con respeto, ya me voy a pasar, que me está esperando la gente llega a mí la precios se siente, yo sé que están puestos pa' mí, desde que le contaron que andaba suelto por ahí, los que me subestimaron y una vez les prometimos y ahora sí, yo sé que están puestos pa' mí, en la noche estoy esperando aquí Entonces Héctor, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a ti por la invitación y por tenernos presentes en todo tu proyecto Muchas gracias No, de nada, es un placer, como te estaba explicando hace un ratico esto es un espacio para gente que está logrando éxito en la vida Entonces, pero es interesante porque lo primero que, cuando vi tu página, me acordé de, yo cuando tendría yo tendría como nueve o diez años y mis padres se estaban divorciando Entonces, la única, siempre estaban fajados, a veces mi papá se peleaba y se iba de la casa, no estaba y aparte de eso, él era camionero, entonces nunca estaba en la casa Llegó un punto que todos los sábados él me recogía y íbamos a pescar y rentábamos un bote, no sé cómo se dicen los botes que tú pagas y son como con un grupo Un charter Un charter Un charter Se llamaba Blue Sea Two, hasta el nombre del bote, me acuerdo, era aquí en Watson Island donde está Pearl Jungle aquí ahora y íbamos y nos metíamos atrás Lo mejor que hizo tu padre por ti fue llevarte a pescar ¿Sabes qué? Eso lo hemos evaluado O sea, ha sido algo que le hemos prestado atención a ver si definimos el por qué la pesca crea eso dentro de uno O sea, crea momentos imborrables Yo apuesto, el que esté viendo este contenido enseguida que tú estabas contando ya yo me estaba trasladando a ese momento, a ese lugar y yo me hice la pregunta, ¿por qué crea momentos imborrables? Fíjate, no sé qué sucedió dentro de ti que fijó eso y jamás ¿Te acuerdas del nombre del bote? ¿Sabes María? ¿Cómo es eso? El nombre del bote, me acuerdo de ti los tipos de pescados que cogimos una noche me acuerdo, yo solo, con 10 años, 11 años imagínate, coge un pescado y dice ¡Ah! Un Toro Snapper Nunca se me olvida Son medios como rojos y tienen el ojo grande Y salen bien profundos Yo explicando al pescador el tipo de pescador No, no, no No, pero está bien, muchos no saben Muchos no saben Sí No sé cuál es Y la pasaba súper bien con él Para mí era una Decidabas que fuese sábado Ya yo quiero que mi papá llegue Sí, 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 así mismo Y déjame decirte Era, para mí era como celebrábamos juntos, ¿no? Cuando alguien cogía un pescado ¡Ah! Emoción, euforia Adrenalina Lo que tú quieras Porque es el reto Yo pienso que hasta un instinto primitivo Es como que es lo que he llegado Que como eso viene Ya desde nuestra creación Del ser humano Y nosotros fuimos Cazadores Pescadores Sí, sí Entonces eso despierta Esa Esa emoción Ese instinto Ese instinto Extra Dentro de nosotros Y por eso es que quizás Jamás se te olvida Es más Hasta cuando no pescas No se te olvida Tú dices No, ese día no Y no buscas No repites Así mismo Pero sí, es verdad Me llamó mucho la atención Tu historia Y de la manera Como te aprendiste Hasta el nombre del barco Sí, sí, sí Nunca se me olvida Y hasta No me acuerdo a lo mejor Los nombres Pero las personas Y todas las caras No se me olvidan Yo me acuerdo una noche Nunca se me olvida esto Mi primo fue con nosotros Y él estaba pescando Y cogió Quiero decir Un swordfish ¿Puedes decir? Sí, claro Un swordfish ¿Para qué fue eso? Lo vimos Estaba nadando Casi lo sacamos Y al último momento Se parte a la línea Eso puede ser Hasta en una película Pero ya cuenta Ya cuenta Ya cuenta como pesca Sí, sí, sí Eso tiene la pesca De verdad que la pesca Es ese El no sé qué Pero sí sabes por qué Sí, sí, sí Te acuerdas de esos personajes De tíos, de abuelos En lo que tú dijiste Nueve, diez años Yo enseguida Nueve, diez años Viajé hacia el pasado Y también dije Nueve, diez años Yo me acuerdo clarito Mi abuela también Mi abuela falleció Hace poco tiempo Y el único recuerdo Que yo tengo vivo De ella Fue que yo llegaba Con una mallita En una quebradita Donde nosotros caminábamos Una mallita hecha ahí Con cosas de Que uno encontraba Pues Y eso nunca Se me pudo olvidar Pues Nunca, nunca O sea Es una imagen Que me quedó aquí Y bueno También ya a pasar del tiempo Y yo me dedico a esto Del cien por ciento Y lo he hecho Durante toda mi vida Y desde todos puntos de vista Profesional Mediano Ahora me divierto Yendo a sacar Blue Girl Así chiquiticos Ahí en los canales O sea Cada día No se me olvida O sea Lo tengo grabado Sé las personas Con que fui Sé las fotos Que nos tomamos Me acuerdo Y eso me parece A mí Bien curioso Quizás digo No, yo porque soy Me dedico a esto Soy muy aficionado A esto Pero fíjate Tú lo que me acabas De decir Cien por ciento Ratifico lo que digo Eso crea momentos Imborrables Así es Así se define La pesca Es que la pesca Trae varias cosas Juntas Una Estás entre familias La mayoría de las veces Entonces estás creando Esa memoria Con la familia Y aparte de eso Hay algo con el mar Y la naturaleza Que eso no se puede duplicar Tú me entiendes Sí, ese contacto Es único Cuando te da ese aire Del mar Sea noche Los colores El ambiente Si llueve también Es imborrable O sea Todo te marca Si está muy azul Y muy bonito Te marca Te conecta Te conecta Sin duda Que conecta Qué bonito eso Que viviste con tu papá Qué bonito Qué bonito Hasta a mí Se me aflojó el asma Yo era muy asmático Cuando yo era chiquito Y cuando empecé a pescar Con mi papá Ese aire puro del mar En el mar La vida es más sabrosa Sí, 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 sí Tú sabes algo curioso Los cubanos En Cuba No los dejan Ni pescar Ni entrar al agua Por la situación política La dictadura Y todo eso que hay ahí Y es increíble Que por eso Yo creo que los cubanos Disfrutan tanto La pesca Y el mar Cuando vienen aquí Porque viven en una isla Pero no pueden tocar el agua O sea Tú pensara que Sí, sí, sí Cuéntame en Venezuela Porque no conozco el país Con mucho gusto Usted es de la costa Vivía cerca de un lugar Donde había agua Dime, cuéntame Sí, vivía cerca Vivía a una hora De la costa De las costas del litoral De la guaira Las playas caraqueñas Llámame de esa manera Generalizando Pero vivía a una hora De Caracas Entonces tenía acceso A más ríos A más pesca En agua fresca Ya Sin embargo Siempre estuve las dos Pero si Debe ser por esa cercanía Muy buena pregunta Que me acabas de hacer Porque estás como que En el origen de todo Si Me he inclinado Un poquito más Por la pesca De agua dulce De ríos De lago Obvio Lo que acabamos de comentar Del contacto Con la naturaleza El mar Me encanta Pero Tuve más oportunidad De hacerlo En agua fresca Sí, en agua dulce Quizás por eso Sucedió de esa manera ¿Quién te enseñó? Mi primer paso Fue mi abuelita Después mi papá Mi mamá Quizás no eran tan pescadores Pero cuando disponían Yo pienso lo siguiente Ahora que tengo niños pequeños Yo pienso que yo Fastidiaba tanto en el bote Era tan intranquilo Era tan inquieto Que vamos a ponerlo a hacer algo Y una Una de las cosas Con que me entretenían Era pescando Entonces sí me acuerdo Que ahí me Me ponían Con unas cositas pequeñitas Luego después Otro de mis tíos Sí le gustaba un poco más Y ya íbamos a embalses Lo que te digo El agua dulce Que quedaba cerca Sé que en Cuba Hay muchos embalses De hecho me han hablado mucho He hecho muchas fotos Y quiero ir a pescar a Cuba Y ahí él como que ya me introdujo En la parte De pescar con señuelos Que no es lo mismo A pescar con carnada viva Y yo empecé a conectarme con eso A conectarme con eso Fui creciendo Porque de pequeño No te llevaban Porque era difícil Llevar a un niño A un día de pesca Le debe pasar a muchos Que es incómodo Porque no se saben comportar Porque tenemos mucha energía No tienen paciencia No tenemos paciencia Todo eso influye Y lo vivo yo Siempre que salgo con niños Pero trato de De hecho Hemos diseñado un evento De pesca para niños Por eso mismo Que estamos hablando Y bueno Ya hablaremos de eso En su momento Pero Si digo que Esa fue como la evolución Hasta que yo pude Tener un bote sin motor Y me llevaba con remo Y después tuve que Pude comprar el motor Fue 100% evolutivo Ya cuando logré tener Bote, motor Herramientas adecuadas Empecé a ser competitivo A ir a competencias A esmerarme un poco más Por lo que hacía Y yo creo que ese fue Ese fue el punto Donde comenzó todo Justamente allí Donde empecé a perfeccionar Lo que hacía Empecé a desarrollar Señuelos Que es de lo que Vivimos actualmente Fabricamos productos de pesca Hacemos varas Hacemos herramientas De pesca Pero todo fue justamente En ese punto En ese punto Donde logramos Perfeccionar lo que hacíamos Con ese señuelo Que hicimos a mano Que lo hacíamos Tallando una maderita En la casa Y tú sabes Con pocas herramientas Pero hacía la función Entonces bueno Yo creo que ese fue El punto clave Donde empezó todo Luego empecé Como empresario A desarrollar Líneas de producción Después quise Diversificar un poco más Entonces Hay señuelos Que funcionan En la superficie Hay señuelos Que funcionan En media agua Y señuelos Que funcionan En el fondo Entonces empecé Es especializar cada una Y ahí no termina Ahí como que empieza Otra vez Entonces Cuando decidimos Venirnos a los Estados Unidos Los señuelos Que haces Para agua fresca No funcionan En agua salada O si funcionan Pero no es lo correcto Entonces tenías que El reto era Lograr un engañador Un señuelo Un curricán Que sirviera Para usarlo En agua dulce Y en agua salada ¿Por qué? Porque aquí tienes Un canal aquí Y tienes el agua salada Aquí Entonces si lanzas Hacia este lado Agua dulce Y yo creo que así Fue que la fórmula se dio Tal cual Déjeme decirte Yo tengo una pasión En la vida La pasión mía Es hablar con la gente De su pasión Cada vez que yo Me siento aquí Y hablo con alguien De lo que le apasiona En la vida No eres capaz De imaginarte Porque yo soy una persona Que yo estoy viviendo Mi propósito Me encanta Hacer podcast Escribir un libro Estoy en proceso De escribir el segundo Y estoy haciendo Lo que yo quiero hacer Con mi vida Y eso me da Una energía Y una pasión Ver esa pasión En los demás Y yo no te puedo Describir lo que eso Hace por mí Y veo que Estás viviendo Lo que te apasiona Lo que te gusta 100% Entonces Eso No tiene precio Eso te da Una fuerza extra O sea Cuando estás En un país Como los Estados Unidos Un país que Requiere de una Un esfuerzo extra Si revisamos Historias de éxito La persona Que creó Walmart La persona Que creó Cualquier marca Importante De vehículos Henry Ford Toyota Si no hay Ese ingrediente De pasión No hubiesen Llegado Hasta donde están 100% Entonces quizás Yo a ti te auguro El éxito desde ya Porque Si le metes Esa pasión Significa que le vas a dedicar Ese tiempo De pasión Ese ingrediente Ese esfuerzo Que necesita Adicional de pasión Se lo va a meter Y por eso que Vas Y vamos a salir Sobresalir Sobre los demás 100% Si tú te digas Mira por lo menos A mí me dicen A las 2 de la mañana Vamos a pescar Y te digo ¿Dónde estás? Me dicen A las 2 de la mañana Hacer algo Que no te gusta Uy Vamos para el jueves O para el miércoles Vamos a ver Cuando hacemos eso Yo no lo miro Como un trabajo De verdad Nunca lo he visto Como un trabajo Siempre lo veo Como una pasión Así es Y eso es Desde que yo Logré Ver Como es La posibilidad De vivir Como una pasión No quiero vivir De otra manera Porque ya La vida Se convierte Como un juego Ya no hay Disciplina Y no hay responsabilidad Esas palabras No existen Porque para ti Lo que es ser responsable Te encanta O sea Es como Casi como Tú le estás Haciendo trampa A la vida Porque Ley de la vida Tienes que tener Disciplina Tienes que ser responsable Tienes que Ser consistente Con tu trabajo Para tener éxito Pero si me gusta trabajar Si me gusta lo que hago Es trabajo Estás haciendo trampa A la vida Esa milla extra No te cuesta No, no te cuesta Para nada O sea Para mí Estar aquí sentado contigo Compararlo a un momento Donde tú En tu carrera de pesca Que fue exitoso Es universal O sea Cuando alguien está Haciendo lo que le apasiona Puedes hacerlo el día entero Literalmente Si, si uno no se cansa Si Y ahí si te cansas Es porque es algo De tu cuerpo Que no aguanta Pero no porque tú digas Ay necesito No, no, no Es porque ya no das más Ya necesitas el descanso Para seguir haciéndolo bien Pero ya no ves horario Si, no, no, no Para nada Ocho horas diarias No, eso se acaba Yo te hago un cuento Para que te ríe un poco Yo tengo una amistad Ángel Si estás viendo esto Un saludazo Mi hermano Él vive Él vive en Puerto Rico Y él tiene una esposa Tiene un trabajo Tiene un hijo Entonces él me dice Nelson Tú me ves haciendo podcast Todas las semanas Pero yo lo estoy grabando A las once de la noche O sea Es la única hora Donde yo puedo Porque tengo Mis otras cosas Que yo estoy obligado a hacer Y le dije No hay problema ¿A qué hora tú quieres grabar? No, puedo a las diez y media Yo estuve aquí a las diez y media Lo conectábamos virtualmente Y yo estuve grabando Hasta las once, cuarenta y cinco A las doce de la noche Sin problema Sin problema Porque para mí Esto es lo máximo O sea Tu pasión No Y así se vive Así se vive Y uno lo identifica muy fácil Claro Yo estoy hablando Desde el punto de vista De la pesca Del pescador Sí, por supuesto Me tocó la oportunidad Este fin de semana De compartir con unos niños Que Viven por la pesca O sea Salen del colegio Y se van corriendo No comen El papá y la mamá Peleando Mira, tienes que Y yo se los veía en la cara Tanto así que Y fui a compartir un ratico Con ellos A una tienda aquí Famosa de pesca Y los niños estaban Con unos plastiquitos O sea Estaban en otro En otra dimensión Literalmente Cuando los sacaron Volvieron así como que Ajá Y ahora para dónde vamos Pero ellos Mientras estaban en su mundo Y eso se llama pasión Eso se llama Yo creo que con eso se nace No sé qué piensas tú Sí La pasión se encuentra Pero ¿Cómo te explico? Tú tienes que experimentar Y tratar cosas Para ver Qué es lo que te apasiona Pero Mi opinión es Que eso fue tu destino O sea Tú naciste Con ese amor Para esa cosa Tú naciste con eso Y te enrutaste tú mismo Cada vez que te tocabas Hacer algo Yo tuve muchos otros negocios Y bien Y me sentía bien Y eran buenos Y siempre yo me he esforzado Por hacer las cosas bien Desde el punto de vista De organización también Sí Pero tienes razón Uno Yo soy más del que uno nace Uno nace con eso Claro En ese momento No podía yo decir Yo voy a vivir de la pesca Pero a estas alturas Yo digo Oye Me parece ¿Sabes? Yo tengo una anécdota Bien particular Estaba yo desarrollando Unos negocios Con vehículos Con dealers de vehículos Y bueno Tenía unas buenas relaciones Que hacíamos Muchos trading Muchos cambios Y yo empiezo con esto De hacer señuelitos Y él un momento me dice Bueno pero ya ¿Cuándo vas a trabajar? Tienes cuatro días encerrado Lijando maderas Y eso no te va a dar Ni siquiera para comprarte Los cubiertos de la cocina O sea El tenedor El cuchillo La cucharilla Y yo he estado Porque yo nunca le he dicho nada Yo nunca le he dicho nada Porque algún día Lo voy a ver Voy a tratar Es más Yo voy a tratar De coincidir con él Y le voy a decir Oye por lo menos Me dio un poquito más De la comida Nada más lo cubierto Las cosas Yo creo que obviamente Yo siento que estoy En un proceso todavía De transición De aprender De solo tengo ocho años Aquí en los Estados Unidos Y creo que me falta Un poquito más Para terminar de entender Muchas cosas Desde el punto de vista De negocio Ojo Ojo El mercado está cambiando Ahora existen podcast Ahora existen redes sociales Ahora existen Canales de X De entretenimiento Que antes no habían Y yo pienso que ahora El que entienda Esa fórmula Se le hace más fácil 100% Vamos a ver Si aquí a unos 3 4 años Me vuelves a invitar Y te digo Logré la fórmula Como no Con gusto Ya yo siento Que la tengo ubicada Pero bueno Me estoy en el tiempo De maduración Eso es lo que siento Dos cosas De lo que acabas de decir Yo vivo por un dicho Y cada vez que yo pienso En este dicho Yo hasta me digo La mejor venganza Es el éxito Cuando tú tienes éxito Y esas personas Que eran negativas O no creían en ti O te decían ¿Qué tú haces? Eso es los pescados Tú no vas a vivir de eso Tú no vas a hacer dinero Ese negocio Tú estás pensando En locura Vete a guiar tu trabajo Que tú sabes de eso Tú no eres negociante Te estoy diciendo Las cosas que me decían a mí Ojalá ¿Cómo me identifico contigo hermano? Es que mi hermano El universo es perfecto Porque yo me juego Lo que tú quieras Que algunos de ellos Me ven el clip pasando Y en TikTok Y dicen ¡Ey! ¡Y mire este! ¿Cómo me identifico contigo? Así mismo es Porque bueno Dicen que la venganza Es un dulce ¿No? Entonces No lo había visto De ese punto de vista Pero tampoco me preocupo Por eso Pero si me gustaría Comerme ese dulce algún día Decirle Mira ¿Te acuerdas? ¿Una vez? ¿Una vez o más? Sí, sí Tampoco Pero Te voy a tomar la palabra Te lo juro Y te voy a contar Te voy a llamar Y te voy a contar Mira Ya me comí el dulcito Pero si es así Eso es lo mejor que hay Lo mejor que hay Yo Yo cada vez que veo Uno de esos cuentos O una de esas anécdotas Donde una persona Fue exitosa Y tuvieron gente Que eran súper negativas Que no creían en ellos Que tenían todos los obstáculos Que no sabían hacer esto No sabían hacer lo otro Eran pobres No tenían dinero Vienen de otro país Eran inmigrantes Todo en contra de ellos Y tienen éxito Eso es Es que Nosotros como los seres humanos Nos encantan las historias No hay una historia Como el subestimado Que no tenía nada Y logra Todo lo que quería Y cumple el sueño Ese es el sueño americano Ese es el método de Montana Una persona Que llegue aquí No sé si sabes esto Yo me empiro por Tony Montana Me lo supuse Me lo supuse 100% Yo dije Claro Tiene que ser por ahí Entonces Él era un hombre Que llegó a este país No me hace falta leer el libro Ya Si lo voy a leer Este es un hombre Tony Montana Que llegó aquí sin nada Tenía hueco En los zapatos Si, si Yo conozco la historia Si, y se llevó a hacer 100 millones de dólares O sea Eso es literalmente El sueño americano Tú sabes Entonces Eso Ver eso En cualquier persona Eso me inspira Y yo siempre estoy buscando Maneras de inspirarme No, si Yo pienso que El factor pasión Es importante La verdad que Revisando historias de éxito Yo no consigo No he conocido ninguno Que no venga Con la pasión Por delante O sea Hablemos de famoso actualmente Un boxeador famoso Por ejemplo El hermano nació peleando El hermano vive peleando Se alimenta todos los días de eso Entonces Tú revisas eso Y dices Aquí está la fórmula del éxito Y quizá vivió todo eso que dijiste Sí, yo creo que sí Por ejemplo Escuché a Canelo en una entrevista Un podcast Así pareció el tuyo Y Y dijo eso Mira Nadie apostaba Un peso a mí Y de pronto La pasión Messi Messi era un chico Con deficiencias Y la pasión lo movió Y tenía el corazón De este tamaño Y lo logró Y así nos ponemos a revisar toda la noche Historias de éxito Y si no tuvieron ese toque Esa milla extra Esa pasión Esa No están en esa lista 100% Sí, sí, es verdad Es verdad 100% Porque tienes que enfrentarte A muchas cosas muy difíciles Y si no tienes esa pasión Y ese amor por lo que tú haces No vas a lograrlo No vas a durar Pero entonces A mí me hacen esta pregunta Bueno Yo soy migrante Tú también O sea Tú no Tú naciste aquí Yo nací aquí Pero mi familia sí Pero tienes acceso A muchísimos migrantes Yo creo que Los cubanos y los venezolanos Somos hermanos Y hermanos De hasta de una problemática Familiar social Que vivimos juntos Que O un tema ¿No voy a decir? Sí, sí, sí Porque a lo mejor Ese problema era una situación Buena para unos Mala para otros No sabría cómo ubicarlo Pero yo te voy a hablar Desde el punto de vista Que nos piden un consejo Que a ti te debe suceder A diario Entonces me dicen ¿Qué opinas tú Que me vaya yo A los Estados Unidos A trabajar? Independientemente De lo que suceda En nuestros países No le voy a dar un tono No le voy a poner bandera A esto Sino que Te lo dicen así Al método Montana Oye ¿Sabes qué es lo primero Que yo le digo? ¿Qué te gusta hacer a ti? No, yo quiero ser carpintero Hermano No trabajes Ni un solo minuto En algo que no tenga que ver Con la carpintería Y él me dice ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo consigo yo Un trabajo ya en una carpintería? Bueno, ese es mi único consejo O sea, no Yo quiero ser músico Bueno, ponte a Recoger los cables Ponte a escribir algo De música O sea, no pierdas Ni un solo segundo De lo que realmente Te apasiona Porque si uno Se pone a hacer otra cosa Yo creo que te estás Perdiendo del camino Ya, ya está Ya está Ya no estás en el sitio Entonces Esa es una de las cosas Que yo más recomiendo Y hay muchos amigos míos Pescadores Que me dicen Bueno, pero yo quiero Vivir en la pesca ya Hermano Aquí hay cómo trabajar en la pesca Aquí te pones a trabajar Con un charter Como que fue el que te sacó Te pones a trabajar en botes Reparando botes En una tienda de pesca Aquí hay muchas oportunidades De todo Sí las hay Sí las hay Pero trabajando en eso Quizás Tu sueño Se tarda en materializar Ocho Diez años Doce años No lo sé Es algo que Que también la vida Ayuda a uno Pero si lo vas a lograr Cien por ciento O logra Yo leí un libro Que te lo recomiendo Que se llama Maestría El escritor se llama Robert Green El tipo es un Vaya Es un magnate El tipo es un De una de estas mentes Que tú dices Wow, que genio Y él escribe Que si tú tienes la opción Entre tener un trabajo Que te paga muy bien Y no tienes tiempo O trabajar en algo Que te apasiona Pero no vas a hacer El dinero que tú quieres Ve y trabaja en lo que te apasiona Cien por ciento Claro Porque tú lo que quieres Es aprender de ese negocio Aprender de esa industria Tú quieres hacerte maestro En esa industria Y la forma En hacerte maestro Es invertir el tiempo Tienes que invertir el tiempo Y ese libro Obvio que lo tuvo que escribir Un sabio Es que yo también Yo entiendo que el dinero Es muy importante Por supuesto Incapaz de decirlo Incapaz de decir No, el dinero no importa El dinero es muy importante Yo creo que lo único Más importante Que el dinero Es el oxígeno Sí O la salud Pero entra en juego Otra cosa Si tú estás desarrollándote En tu vida Se supone que entonces Tú vas a tener Una relación De pareja Una esposa Una novia Con esa novia Vas a tener Unos hijos Pero Tú necesitas dinero Para todo eso Cien por ciento Pero si tú logras tener No, a lo mejor No millones Pero si el dinero El tiempo Y la salud mental Como para llevar Todo eso De una manera Armoniosa Vas a tener mejores resultados Cien por ciento Si tienes un En tu caso Un ambiente Con problemas Yo creo que tú Me estás siguiendo la idea Y muchos nos siguen la idea Que mientras tú Te concentres Mejoren En que tu entorno Funcione bien El dinero Sin dejar el dinero Por un lado Obviamente Pero el sabio Lo que dijo Selecciona Ese trabajo Donde vas a tener Como más Salud mental O más tiempo Para dedicarte A las cosas Que te gustan Y más si era Trabajo en lo que te gusta Bueno, págame lo que sea Algo así Pero vas a tener Una mejor calidad de vida Te vas a levantar Con ganas De ir a trabajar Con ganas De ir a hacer las cosas Yo creo que eso es importante Hay mucha gente Que se levanta Y Ahora hoy tengo que ir Lo que sea Yo pienso que eso es Muy duro Hacer las cosas Que no te gusten Es muy duro Y la vida es muy corta Para estar Es mejor hacerle trampa a la vida Eso no se me va a olvidar Hacerle esa trampita Y trabajar en lo que a uno le gusta Así mismo Así mismo Que la vida es muy corta Y cuánta gente Tú no has conocido Que pasaron toda su vida Haciendo cosas Que no querían hacer Al final de su vida Están ahí Y qué hicieron Nada Pero tú sabes Que sí me ha pasado Que he conocido Ese tipo de gente Que tú estás diciendo Y una vez que pescan Son los más felices del mundo Te lo juro Te lo juro Asegurado No tengo uno Que me haya dicho lo contrario Vamos a tomar un ejemplo Un amigo Que trabaja en una imprenta Ay imprenta Y he hecho ejercicio Y he jugado fútbol Muchos pasatiempos Y entonces él me ve Me hicimos amistad Y él me ve con la cuestión De la pesca Y dice Oye será que algún día Claro vale Vamos Vamos Mira ese señor Salió conmigo un solo día Y ahora tiene más equipo De pesca que yo Ahora pesca más que yo Ahora monta más fotos que yo Yo le digo Bueno y que tú no descubres Mi pasión Me dice Yo te voy a botar el trabajo Me dice No 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 Pero Ese 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 Escape Que descubrió él Con la pesca Yo creo que Ahora el hombre está Tú sabes Más rozagante Más Se lleva a su familia pescada Tiene momentos Que me dice Héctor nos hacía falta Esto en la familia Nos hacía falta Irnos a un parque Y tirar una Una cobija Ponernos con la comidita Con las cañitas Y con los niños Y yo Fíjate como Eso te lo garantizo Toda aquella persona Que no haya descubierto Su hobby Que le dé una oportunidad A la pesca Yo creo que eso es válido Yo creo que Y le garantizo que Yo creo Voy a dejar un margen de error Ahí Pues un 90% seguro De que Van a conectar con la pesca Lo que tú dices Conectas con el ambiente Con la naturaleza Te vas a un canal Te vas a un parque Te vas a una playa Caminas Por Hermano Es diferente El aire que se respira El 100% O sea Dale la oportunidad Yo pienso que Si estás embotado O te sirve para reflexionar O sea Yo pienso que la pesca Puede formar parte De una herramienta De De catarsis De Sí, sí 100% seguro Claro que sí Sí sirve Otra cosa que estoy Notando ahora Que me acuerdo de la pesca Ese momento Donde tiras la vara Y Y no oyes nada Ese silencio Es como una forma De meditar ¿No? Yo pienso yo Y yo Yo soy una persona Que yo paso mucho tiempo De 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 Mi día Solo O Cuando hago ejercicio Yo no oigo música O cuando estoy manejando No No Oigo música tampoco Yo estoy en esos momentos Donde hay silencio Y es como una forma De meditar Ese silencio Cuando tú estás pescando Y no hay ningún pescado No te está picando nada Pero tú estás ahí Y tienes ese mar Y esa agua Está tan Esa tranquilidad Ah Sí Es única Vamos a tener que inventar Un método Montana Con pesca Se me están ocurriendo Un par de ideas ahí Estoy seguro Que le vamos a dar Le vamos a dar forma Le vamos a dar forma Te imaginas Ahí pudiera Pudiera salir algo bueno A lo mejor Hacemos un poco En un bote Un día Está invitado Cuando quiera Con la fecha Está bueno Tenemos unos equipos Que recojan bien el audio Sí Hemos hecho Hemos hecho un par de trabajos Siempre el audio Es el tema Pero si podemos hacer algo Porque estoy seguro Que le vamos a dar Ese toque natural Que necesita Y yo nunca he visto Un podcast Un bote Vamos a innovar Un poco Yo vi uno Pero adentro Del bote El de Daddy Yankee Ah No Por eso ya No Ese no vale Ese no vale Eso no Yo sé a lo que tú me refieres Contacto con la naturaleza Sí Sí Vamos a hacerlo Claro que sí Estás invitado Cuando tú quieras Listo Listo Y nos llamamos Unas cañitas Y le damos Yo creo que puede ir Un buen método Con la pesca Y lleva las cosas En paz Tú me has hecho pensar En muchas cosas Y una de ellas Es eso Pues que Que he tenido Muchas amistades Yo no lo había visto De ese punto de vista Solo creaba la amistad Y ya Y Pero la pesca La pesca Lo fue todo en mi vida Y esas personas Que he conocido ahorita Por lo menos Mi esposa La conocí pescando Mi mejor amigo Mis mejores amigos Son de la pesca Hay unos que quizás No los frecuento Pero Hice ese entorno Como que le hice Trampa a la vida Tú tienes razón Y ellos Cuando han incluido La pesca En su vida Estas amistades Y estas personas Allegadas a mí También les ha cambiado La vida Te voy a contar Una historia Que es una persona Muy cercana Muy 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 cercana Que vivió algo Del punto de vista Nunca he hablado De esto Primera vez Era una persona Retirada Un atleta profesional Que se retiró Entiéndase Fútbol Fútbol americano Soccer Fútbol americano Hablemos de términos A ver si Nos toman la idea De una manera más precisa Béisbol Él es Profesional del béisbol Explotan Su carrera Desde que tienen 12 años A los 35 40 años Son personas Demasiado jóvenes Que para ser exitosos En ese tipo de deportes Necesitan Sacrificar Todo La juventud La madurez O sea Llegan a los 45 años Y le dicen Chao El deporte Te dio tu oportunidad Ellos dicen Wow Ahora que hago Y Ese momento Cuando ya tienen Ese edad de retiro Imagínate que tú Ahorita A los 40 años Ya te vayas a retirar Y te digan Nunca haces un podcast O sea Olvídate O sea Tienes que tomarte unos años Ahí sabáticos Para organizar tu cerebro Y volverlo a fortalecer Fortalecer mentalmente Inclusive Si lo pones de esa forma Uno puede entender Porque algunos Pasan por depresión Y pasan por Se suicidan Pierden familia Se ponen a inventar Cosas que no son O sea La forma de vida Te la Boom Sí De un día para otro Te la voltean Y te Uy No sé pues Pero Que me digan Dentro de unos cuantos años O 5 años Yo llegué a 50 años Mira más Nunca en tu vida Vas a pescar Wow La idea es la siguiente Llegas a ese momento Donde has dedicado Todo Te estoy hablando De personas Que han marcado Historia En todo el mundo Deportivo Pues que A todos les ha pasado Lees la historia De un figo Lees la historia De cualquier deportista Te hablo Me gustaría hablar De todos un poco Pero ya yo creo Que con esto Vamos al punto Y que te digan Mira No juegas más Béisbol Wow ¿Qué voy a hacer yo ahora? Epa Te mueven Te mueven O sea Y te están sacando Bien sea por un golpe O por algo que tú no querías O que tú digas Mira ya 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 no doy más No Te voltearon Entonces llegas a la realidad Y dices ¿Qué hago? O sea Monto moto Monto bicicleta Monto algo Me pongo a criar pajaritos No sé Te vuelves loco Y he tenido la oportunidad De incluir a esa persona Que ya venía con cierta trayectoria En la pesca En el mundo de la pesca Y me dijo Mira si no es por la pesca No sé que hubiese sido de mí Wow Fíjate la Y sé que se lo voy a recomendar A muchos Que vean este contenido O de aquí en adelante Como me pusiste a pensar Todo eso Yo digo Fíjate Cualquier persona Que esté En una situación De cambio drástico Si le da una oportunidad Al mundo de la pesca Va a tener altas posibilidades De cambiar su vida De una forma positiva Ahora que me acuerdo Muchas Muchas personas Que se retiran Muchos hombres ¿No? Pescan muchísimo Después que se retiran De su trabajo Trabajaron todos Michael Jordan Un ejemplo perfecto Sí Ustedes son Eso es como Un buen reemplazo Ahí de Pero que estoy seguro Que hasta los psicólogos Lo recomiendan Sí Aquí ya hablando Desde el punto de vista Que estamos dándole una vuelta A todo lo que estamos pensando Sí Yo estoy completamente seguro Que mira Vale ¿Qué otra cosa te gusta? Tú vienes a mí Y me dices Mira yo soy Michael Jordan Y ya jugué Ya no puedo Ni siquiera tirar un balón Porque ya no me da el cuerpo ¿Qué te gusta? Bueno Héctor Me gusta Pintar obras de arte Me gusta esto Y cuando me nombres pesca Te digo Vale Esa es la que te va A sanar rápidamente Es increíble Sí Eso Es literalmente Una terapia Literalmente Sin exagerar ninguno Me gustaría escribir Acerca del tema Y tener un poquito más De teoría De todo lo que estamos hablando Bueno Tienes un amigo Que es doctor Entonces Cuando te da falta ayuda Con ese libro Pero está interesante Sí Si te retiras ¿Qué? Sería el título Uy Si me retiro ¿De qué? La solución Antes de retirarse No sé Que le ponemos Ahí el título Pero Pero Fíjate que yo Yo creo que muchas personas Pasan por ahí Sí 100% Y Muchos ven la pesca Como de Oye Te necesito tener un bote No es necesario ¿Sabes? No es necesario La pesca conecta Con cualquier bolsillo Te lo garantizo También Con poco dinero Vas y disfruta Te lo aseguro Te lo aseguro que sí No es necesario Que te tienes que comprar un bote Me lo han dicho Bueno pero es que yo no tengo Para un bote No mi hermano ¿Qué tienes cerca? ¿Qué cuerpo de agua Tienes por ahí cerca? Un canalcito Bueno ahí están Ahí te diviertes Inclusive Yo me acuerdo Yo pues que He pescado en canales Cuando era chiquito Con mi papá también No nos daba No nos daba tiempo Teníamos un canal Ahí cerca de la casa Tiramos la varita Y ahí mismo ¿Cómo te has acordado Cosas buenas hoy? Sí Tu papá hizo un buen trabajo En la pesca Sí Mi papá Él y yo somos muy opuestos Él es una persona Que es más Él sabe trabajar con las manos Es camionero Sabe pescar Todo este tipo de cosas ¿No? Te puede arreglar Cualquier cosa en la casa No es mecánico Pero te arregla el carro Resuelve Es resuelve Es resuelve Yo soy lo opuesto Yo soy Todo lo mío con la mente Yo te vendo lo que sea Yo desde muy joven Yo me metí En el mundo de las ventas Y me hice Cuando yo me Como llegué a este punto Del podcast Es que A través de las ventas Yo vi Que me gustaba Desarrollar productos Uno Y dos Me encantaba hablar con la gente Y así es que llegué a este punto A través de las ventas Entonces Aprendí a vender Que es un buen producto Que es un mal producto Que es una manera de vender Con ética Moralmente Que es una manera Que no tiene ética Que moralmente no es correcta Aprendí todas estas cosas Y así es como llegué aquí Entonces Como él y yo De esa forma Somos muy diferentes La pesca Fue una de las cosas Que nos unió Y nos dio esa No y estoy seguro Que como tú Muchos De hecho Hace un año Creo que ya Se va a dar un año O estamos cerca Escribimos un libro Con el equipo Que se llama El barco del abuelo Tú me estás Contando Lo de tu papá Que conecta contigo Estoy seguro Que si tú Le das un nieto A tu papá Él va a usar Te va a hacer trampa Y va a usar La herramienta De la pesca Ese cuento El barco del abuelo Que nosotros escribimos Está en Amazon Te voy a regalar Un cuentito de eso Es ya la preocupación actual Que saca a los niños De ese Pero que yo voy al punto Es que el abuelo Sacó ventaja de la pesca Para conectarse con el nieto Porque siempre el tiempo En familia es necesario Siempre Mira el tiempo Que tu papá Te dedicó Lo mejor fue poco O mucho Solo tú Lo definirás Pero fue inteligente Porque tienes momentos Imborrables De él 100% 100% Imborrables Y con la pesca Y eso hizo En el cuentico Del barco del abuelo El abuelo Se robó Esos momentos Del niño Que sé que nunca Va Va A olvidar Es bien lindo El cuento Te voy a hacer un spoiler Rapidito Pero rapidito Tienes que igualito Leer el libro El niño Está sumergido En la tecnología Como muchos Eso nos sucede A muchos Que tenemos Niños entre Bueno entre nada Porque de un año Ya los ves Con un iPad En la mano Y no pueden Ni mover las manitas Y ya le dan Un electrónico Pongamos tres años Cuatro, cinco, seis Hasta doce, quince, dieciséis Por ya dieciséis Se te escapan Un poquito Y el papá y la mamá Dicen Bueno tenemos que tomar Una decisión aquí Con este muchacho Porque No nos dedica tiempo Sino solo el teléfono Se levanta a jugar Se acuesta jugando Y es difícil Sacarlo de las pantallas Y la mamá Hace la idea De llevárselo A la casa del abuelo Que es una casa En las montañas Donde el abuelo Tiene un lago Y bueno el abuelo Pesca de vez en cuando Se lo llevan Y de pronto Cuando llega a las montañas Mi hermano Se quedó sin señal Se queda sin señal Y ese muchacho Se le acabó la vida Se le acabó la vida Al muchacho Y andaba como loco Buscando señal Y resulta que ahí La única opción Y diversión Que existía Por todos lados Era ir a pescar En el barco del abuelo Como el título Con el abuelo Bueno los papás Lo dejan ahí El fin de semana Y el niño Buscando señal Pegar a las paredes Haciendo artimañas Pero nada Y no había nada Hasta que bueno No ganó el teléfono Y se tuvo que dedicar A la pesca con el abuelo Entonces el abuelo Lo llevaba Se quedaban en silencio Hasta que el niño Conecta con la naturaleza Y pesca Y bueno hermano Y ya Le pasó lo que a ti Te pasó O sea acordaba Tan nombre El barco Que lo llevaban O sea es una cosa Que él desconectó Después de todo Cuando venía de regreso Ya para su casa No quería saber Ni el teléfono Y esa es la moraleja Pues si nosotros Le dedicamos Ese tiempito A la pesca Hace que es difícil Desconectarnos A los electrónicos Yo lo confieso Y son batallas Que uno tratando De aguantar Sabemos que no La podemos ganar Es imposible Porque nosotros mismos También nos sumergimos En las pantallas Una buena cantidad De tiempo Todos los días Entonces nos sumergimos En la pantalla Y exigimos a ellos Que no se sumerjan Así mismo Es contradictorio Es difícil Es una bomba En la cabeza Pero si le dedicamos Ese ratico a la pesca Estoy seguro Que son felices también Si ellos no Ellos no le van A dar la oportunidad Tú Cuando me estás contando Lo de tu papá Jamás le ibas a dar La oportunidad a la pesca Pero si tu papá Te lleva a la oportunidad Es diferente Pues ya tú la viviste Es más Ya tú reconoces Que eso puede ser Una herramienta En el futuro Cuando tú la quieras usar Así mismo Y un día Cuando tenga mis hijos Lo hará Estoy seguro Estoy seguro Y ahora más Con este podcast Ahora te va a quedar Más ahí Te va a quedar Sembrada la semillita Y imagínate Todas las historias Que nacen de pesca O sea Increíble Todo Yo Yo tengo un podcast Que se llama Historias de pesca Te lo juro Me encanta Tú lo puedes buscar En Apple Podcast Y yo no hago el podcast El podcast Lo hacen todos Los que vivieron Las historias de pesca Entonces nosotros Le ponemos un intro Con cierta cancioncita allí Y Balti Se llama la canción Por cierto Que lo diga Mi gran aliada Maribel Vallejo Balti se llama Donde le digo Bienvenidos A las historias de pesca Al podcast Historias de pesca Y te dejo Ahora con Nuestro amigo Pedro Pedro Pérez Y él empieza Bueno yo estaba En tal sitio Y me pasó esto Y conecta demasiado Es más Tú cuando Te sucede Alguna historia de pesca Quieres contarla Al gremio de pescadores Y así lo haces Y entonces Ese podcast Siempre Sabemos que es difícil Porque le pedimos A la gente Que nos los cuente Y la gente No todas tienen La misma capacidad De contar Pero los que han tenido Se roban el show Se roban el show Tanto que yo escucho A veces una historia Diez veces Me río Cuento Y me parece Me parece chévere Contar las historias Es parte de la conexión Que hablamos Conectas con el niño Conectas con el hijo Conectas con el abuelo Conectas con el papá Conectas con los amigos de pesca Hermano Yo Yo he visto Cualquier cantidad De grupos De whatsapp De pesca Yo creo que en mi teléfono Voy a tener 70 60 grupos No Te reto que lo Que lo revise Y entonces Grupo Vamos a hacer un ejercicio Te hago una apuesta Que ahorita voy a tener 45 mensajes Entonces Mira Eso es cada rato Entonces tengo uno Que se llama Reyes del Spirin Tengo uno que se llama Viaje a Honduras Tengo uno Mira Ah no 45 nos acaban de llegar Más Talkfish Club Y ellos Todos los días Hablan de pesca Es más Está prohibido hablar De política Mandar videos Indecentes Ahí es pesca Compares Pesca O pronósticos de pesca O estado del tiempo Lo que nos interesa A los pescadores Y eso para mí Es curioso Porque yo digo Ajá Todos tenemos eso Yo supongo Hermano También Que el que monta moto Tienen grupo Y hablan de moto Y así sucesivamente Pero La pesca Como que habla Un poquito más Que lo de las motos Y otro No sé No sé No sé Yo estoy aquí Elucubrando Pero no estoy En un grupo De otra De otra De otro hobby Pero la pesca Ahí hablan Hasta por los codos Llegate a otro tema Que me interesa Estoy súper interesado De él Y son las historias Ese podcast Que tú tienes Es literalmente Otra cosa Que yo Yo combiné Varias cosas aquí Conocer a gente Hablar con gente Las historias de ella Como oír Esas historias interesantes De la vida Las anécdotas Que ellos tienen Las experiencias Que Cómo llegaron Al punto Donde ellos llegaron Todo eso es Lo que me hizo Decidir hacer esto Porque es una manera Literalmente infinita De oír la historia De la persona Y conocer gente nueva Y aquí estamos Nosotros nos gusta Escuchar historias No sé Sí, sí, sí Es algo Una buena historia No Es que Tener la creatividad Uno Para saber contar La historia Eso es un Y dos Para tener Una buena historia Eso es algo especial Una película Un libro Una serie de televisión Hasta una Conversación Lo que sea Cuando te captiva Esa historia Tú lo sientes Aquí En el alma En el corazón Cuando te están Haciendo ese cuento Para mí eso No tiene precio Y literalmente Conecta Sí, sí Yo lo doy Gracias a Dios Que es algo Que puedo hacer Si Dios quiere Hasta Hasta que me muera Hombre Dios Claro que sí Héctor Esto ha sido Un súper placer Gracias por venir Gracias a ti Por invitarme Cómo no Yo siempre termino Un programa Haciendo tres preguntas Entonces la primera Pregunta sería ¿Qué es lo que te Impira a ti? Yo creo que ya Es el proceso Creativo El proceso Creativo Pienso en algo Siempre En la satisfacción De ese pescador Entonces Siempre ando tratando De crear un producto Específico Para una especie Específica Que le dé la satisfacción De decir Pescador Me lo traje Lo hice Que se comiera Ese señuelo Y se las pongo fácil Pero ese proceso Es complicado Ahí se tienen que Conectar Tanto Todo el mundo A lo mejor ve eso Y si no tienes Conocimiento Te dirá Hace plástico Ahí ya Pero ahí tienen que ir Un montón de cosas Junta Y yo creo que Eso me inspira Me quita el sueño Digo Ok Si le pongo esto Entonces me paro Y hago el dibujito Ahí en la pantalla Ah Y si le pongo lo otro Me paro a las dos Tres de la mañana O sea No me importa A la hora que sea O si estoy manejando Me paro Aquí va esto Y lo tengo dividido En proyectos En carpetas Y ya cuando Ya estoy hablando Con los ingenieros Y con el equipo Que me ayuda a producir Le digo Mira esto Tiene que tener Esto 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 Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y logramos Pero el proceso creativo Me inspira muchísimo Yo hace poco Le estaba leyendo Que Los humanos Tenemos algo Que se llama Un flow state Un estado fluido Un estado de fluir ¿No? Y el libro El autor de ese libro Estaba La recomendación de él Era que Tú tienes que llegar A ese estado Todos los días Y que es ese estado Hacer lo que te apasiona Él dice que Tú nada más que puedes estar En un estado de fluir O sea que todo te viene Y todo es fácil Y todo es natural Tú normalmente Nada más que duras Dos horas al día Pero lo que Pasa esas dos horas Es la energía La creatividad La musa La musa Sí Eso nunca se te quita Entonces Él dice Si tú Haces Que te quedes En ese estado De fluir Dos horas al día El resto del día Vas a tener energía Para lo que Lo que te dé La ganas Literalmente Y es eso Lo que tú estás diciendo Ese estado De creatividad De buscar El mío en la mañana No sé El tuyo ¿Cuándo es? La verdad que Yo tengo una hora En la mañana Y una hora de noche Yo lo parto en dos Porque me pongo Por la mañana A pensar en Ok ¿Qué es el tema? ¿Qué quiero escribir? Porque siempre estoy escribiendo Siempre estoy creando videos Para poner en las redes Y después de noche La creo O sea Formo las ideas por la mañana Y después de noche Es que lo hago Invierto un poco eso Yo hago el proceso Creativo en la mañana Me levanto Y ya Es que automático Ahí estoy con las ideas Y de hecho Llamo a las personas Que tengo que llamar A esa hora O le escribo Y en la noche Ya yo soy más operativo Veo toda la agenda De la mañana Y me voy a poner esto Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Así Pero en la noche Ya estoy low bad Ya no doy más Fuera de circulación Vale Segunda pregunta Vamos a ver Segunda pregunta ¿Qué es lo próximo Para Héctor Pérez? Fíjate Que ya dejando La parte de productos A un lado Me he concentrado mucho En la generación De contenido Me he dado cuenta Que una pantalla Todo lo que hemos comentado Es muy fácil Entonces he tratado De tener mucha información De pesca En esas pantallas Donde la gente Donde la gente Diga Esto es fácil Donde hagamos Eventos Que los niños Puedan ir a disfrutar Yo creo que Los Lo segundo El segundo fácil Que es lo que viene Es ya una fase De mucha Creación De contenido Súper importante En todos los países Yo tengo un reto Que es incluir Todos los días Una persona nueva En la pesca O Como se me ha hecho Difícil Porque no No es tangible Para mí No es cuantificable Ver cuántas personas Están Viendo mis videos Los puedes ver Una estadística Los puedes ver Pero no porque Vean tu video Están en la pesca Muchas personas Si me escriben Y Me doy cuenta De que si están interesados Pero no que los estoy Incluyendo en la pesca Pero entonces digo Ok Quizás no los estoy Incluyendo Asumo que si Porque si tengo Tantas reproducciones No se que Por lo menos Pongo uno Me doy el crédito De uno Y muchas personas Me escriben Eso me Me eleva al cielo Por ti estoy pescando Por ti vi este nudo Y tal Me gustó Eso me eleva al cielo Ahorita Por eso te digo Primero el proceso creativo Si es importante Para continuar avanzando Desde el punto de vista económico Super importante Pero personal hermano Me encanta Cuando alguien me dijo Mi hijo peca por ti Es más Me bajo Voy O sea No hay otra cosa De entregar Porque es lo que realmente Le estoy dando El valor ahorita Lo entendí por Un equipo de trabajo Que me ha hecho entender Que lo que tú sabes Lo puedes enseñar Y eso ha sido Clave En mi parte En ese que va a venir Tú me preguntas Cómo te ves en 10 años Y yo me veo creando Contenido de pesca Ya quizás La empresa de pesca Va a tener Va a estar En un segundo plano Porque si Le voy a invertir Más tiempo a eso A crear ese pescador nuevo Ahorita diseñé Un producto Que es una Diseño un combo Un combo Un combo Es un carrete De pesca Con una buena vara Pero te estoy hablando De que es un Comparativa En cuanto a vehículos Es un Lexus ¿Por qué lo hice De esa manera? Cualquiera a lo mejor Tiene acceso A un Ford A un Chevrolet Hablando en términos De vehículos Pero a un Lexus Es como una ilusión Tú dices Uy wow Y afortunadamente Tengo un alcance En muchos países Y rifarle Un Lexus Es como conectarlo Con la pesca La rifla es ínfima Pues está algo Muy fácil De participar Y ya tengo Como unos ganadores Ahí Que nada más Verle la cara Cuando le llega Y yo dice Wow O sea esto Me lo dio esta persona Me lo gané aquí Conecta a todos Los que están con él Porque dicen Wow Imagínate tú Cuando estabas chamaquito O estabas empezando Te dan un Lexus ¿Quién te lo dio Si esta persona? Wow Yo quiero también Y como él Cuento Y yo siento Que eso va a ir llamando Y todo proyecto Que tenga que llamar Hoy cuando Maribel me llamó Me den un podcast Voy O sea alguna persona De aquí se va a conectar Con la pesca Y si tú tienes otro evento Voy O sea quiero estar presente En la vida De muchas personas Demostrándole Que esto es fácil Ese es el Yo Yo me puedo conectar Con lo que tú estás diciendo Porque por ejemplo Hace poco Yo tuve dos invitados Que estuvieron en mi podcast Y ellos sacaron un clip Del podcast Y lo pusieron en su página Y tiene más de 200 mil Reproducciones En su página Y ellos no tienen Una página gigante Es una página pequeña En Instagram Pero ver Como la gente Le comentan Y ver La gente Entraron a ver el podcast Para verlas a ellas Y ver los resultados Que eso lo puede dar A otra persona Porque vinieron aquí Eso Eso no tiene palabras Yo conecto con eso 100% Con lo que tú estás diciendo La última pregunta ¿Cómo es que tú quieres Que te acuerde el mundo Ya cuando no estés aquí? Yo creo que te La respondí Pero bueno Si eso Que un niño Le diga al papá O que el papá Me diga Mira Tu hijo pesca por mí Ah Yo me voy por servido Y ahí De verdad Que Pienso que Yo te pudiera decir No Que mis hijos Me recuerden Con cariño Que Es un trabajo Que hay que hacer Tienes que recordarte bien Porque tú tienes que Entregar todo lo mejor De ti Pero ya subiendo A ese nivel De De satisfacción Si yo me siento Muy feliz Cuando eso sucede Digo Wow Ese esfuerzo Entendía a las personas Que tenía que entender Escuchar a las personas Que tenía que Escuchar en su momento Quizás Si sucede lo mismo Que tú dices No yo no lo voy a hacer Porque eso lo debe saber Todo el mundo Y resulta que no Que tenemos ese síndrome Del impostor Y Cuando te lo quitas de encima Y empiezas Y te fluye todo Esos mensajes Son lo máximo Lo máximo Yo Bueno Si quiere no me den comida Pero que me den un mensaje De eso en la mañana Ya yo me doy por servido De verdad que Es Es muy satisfactorio Una persona Que tiene propósito En la vida Me inspiraste Que te digan eso Wow Ayer vi un clip De Instagram Que estaba Derek Jeter Entrevitando A un Chamaquito Hondureño Del béisbol Y le dicen Wow Una entrevista Así como esta Y Derek Jeter Le pregunta Al niño Bueno ¿Por qué ¿Por qué tú te interesaste En el béisbol? El chamaquito Tendría 19, 20 años ¿Sabes qué le dijo? Tú Wow O sea Todavía se me paran Los pelos Y eso Me marcó Y porque Me Hice el símil ¿Entiendes? Y dije Wow Cuando un niño Me dice Sí, no Él te ve a ti Él no sé qué Yo digo Wow Ya estoy levantando Niños de 5 De 6 De 10 De 7 Un señor Que se llama Lo nombro Con nombre y apellido Feli Y Gartúa En Puerto Rico Tiene 66 años Y pesca por mí Wow Nunca había pescado Y vive al lado De un lago Un río Me pidió Empezó a seguir en Instagram Y pesca por mí Son cosas que Que llenan Mi hermano Estás viviendo Tremendo propósito Se te ve En tu energía Sigue como va Te felicito Tienes una amistad aquí Por lo que te da falta Igualmente hermano Un placer en conocerte ¿Cómo Dile ahí a la gente Cómo te pueden Cómo pueden conectar contigo? Sí Me pueden conseguir En redes sociales Como Arroba Héctor Pérez Pescando En todas las plataformas digitales Instagram Facebook YouTube TikTok En todas Hector Pérez Pescando Y nuestra marca Vence Lures Así va Arroba Vence Lures Así me pueden conseguir Listo hermano Un placer Gracias a ti Hasta la próxima Ahí estamos mi gente Otro capítulo De Metod Montana Como siempre Como el mismo mensaje Diablo el límite El mundo es tuyo Y por favor Persigue el sueño Que es lo único Que tenemos en la vida Hasta la próxima Cuando me vean Llegar No Tratamos con respeto No No me voy a pasar Que me está esperando La gente Llega Mil apresos Se siente Yo sé que están Puesto pa' mí Desde que le contaron Que andaba suelto Por ahí Los que me subestimaron Y una vez Les prometí Y ahora sí Yo sé que están Puesto pa' mí Venga Estoy esperando aquí No me voy a dejar